El trabajo que hace un asalariado rural, desde mi óptica, es un trabajo especializado. Es un trabajo con una gran responsabilidad, que tenga que ver la parte de podas, de injertos, la parte, digamos, bueno, del mismo manejo de las propias maquinarias. Porque muchas veces, y uno que viene, digamos, del ámbito de la citricultura, de la naranja, también allí hay una profesionalización de ese trabajo y se está generando producción para la exportación, o sea que por lo tanto tiene un valor mucho más importante, y que muchas veces ese trabajo, desde el punto de vista profesional, no es reconocido. Y creo que nos falta poder avanzar en eso. Yo quiero hacer hincapié en las cosas que uno visualiza de lo que todavía tenemos que seguir profundizando. Y de lo que tenemos que seguir profundizando en materia de derechos para que esos derechos que se han conquistado, que este gobierno del Frente Amplio ha podido ponerlo en práctica, también tiene que ir de la mano cómo mejoramos el tema de los controles. Y somos conscientes de dónde partimos, ¿no? Es decir, cuál era el Ministerio de Trabajo que teníamos en el año 2004 y qué es lo que hemos podido lograr construir en el transcurso de estos 12 años de gobierno. Y sin duda que se han mejorado un montón de cosas, pero todavía nos hacen falta poder mejorar. Y yendo al tema de los asalariados rurales y a los trabajadores de campo, bueno, yo creo que es necesario comenzar a pensar en cómo logramos controlar de verdad cuáles son las tareas que se están realizando, pero fundamentalmente cuáles son los derechos de esos trabajadores en el ámbito rural, en el medio del interior, en el medio del campo, en el interior, que no sean pisoteados. Gracias. 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 Gracias.